Si tú lo crees de tensión, yo sé que lo sé con toda la intención. Mira, bien bonito, bien bonito. Estábamos cantando una canción que se llama Tajín, así que estábamos representando más a los mexicanos que cualquier otro. Sin duda. Uy, pero ¿cómo es? Es la fiesta del gobernador, te voy a hacer, ¿quieres? Era la fiesta del gobernador y era un poco, tú sabes, tensa la situación para mí, que tenemos que lucir bien como de lugar, pero nos fue muy bien, gracias a Dios. Becky es una campeona, la tiene muy clara, tremenda artista, trabajador incansable, perdón, y salimos airosos, hermano. Acá estuvimos en el Pal Norte también. Uy, estuve ahí y te vi y estuvo buenísimo, cañón, cañón. Aparte, Becky, que es una cosa divina. Aparte de tus éxitos en música, éxitos también en la pantalla, la pantalla chica, Netflix, platícame. Eso dicen por ahí, me pusieron a perrear en Netflix también. Ritmo salvaje. Ritmo salvaje. Una serie de... Mira, esto es bien interesante, viéndolo desde el punto de vista de lo que representa para nosotros los latinoamericanos, porque Netflix ya se está interesando en desarrollar series acá en Latinoamérica. Ya hemos visto lo que ha pasado en México, sin número de series de 40 tipos de temas distintos, en Colombia en particular ahora también, pero esto de involucrar la música, el reggaetón, la música latina, hicieron otra serie que se llama Rompamos Todo, que era del surgimiento del rock en español. Me parece fascinante, alucinante, que estén apostando al pueblo latinoamericano, a los actores latinoamericanos y a los influencers latinoamericanos o músicos también. Esto se grabó en Bogotá, Colombia, y una serie básicamente que tiene que ver, es una serie de baile, ¿verdad? De unos grupos de bailarinas que están concursando para hacer el equipo de baile oficial de un artista, y pues ese artista se llama Buenaviche. Oye, está increíble porque aparte llegó la revolución de los latinos hacia la comunidad americana, y tú eres parte de esto, poniendo el nombre muy, muy en alto de la comunidad latina, que sientes a representar y abrirle la puerta a gente joven, sobre todo, y la comunidad latina, que ha vivido bastante discriminación, con tu música lo está haciendo posible. Totalmente, bro, y mira, yo he sido parte de la discriminación también por ser latino. ¿Qué te ha pasado? Me ha pasado más que nada en la parte laboral, pero antes de ser músico. Yo he trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Boston. Boston tiende a ser un país, es un país, perdón, un estado un poquito complicado en ese tipo de conversación, ¿verdad? Claro, y nada, hermano, denigración, el trabajo, etcétera, etcétera, me hacían la vida cuadrito para que renunciaran. Ahora no recuerdo, porque eso fue hace como 5 o 7 años atrás. Pero, cuento algo corto, me siento bien honrado y bien feliz de ser alguien que le esté dando su apoyo a esta causa, más que nada siendo latino. Y lo que sí entiendo es que en los Estados Unidos de América, de aquí a 25, 20, 50 años, ya la mayoría, la mayoría poblacional va a ser otra. Claro, eso iba. ¿Crees que también cierta culpa los tengamos nosotros por no apoyarnos? Yo te diría que, mira, y ahí me voy más regional, ¿verdad? Nosotros, los latinos, tenemos un DNA bastante parecido con la parte, bueno, digo DNA, una característica parecida por la parte de que, va, y esto se supone que no lo hablo, pero igual lo hablo sin tabú y sin pelo en la lengua, de que nosotros somos duros con nosotros mismos, pero es regional. O sea, los puertorriqueños somos duros con los puertorriqueños. Si te vas a otro país, son duros con los de su país. Porque, por ejemplo, si pasa algo en mi país, que lo haga yo, como puertorriqueño, puede ser que me busque una candela. Claro. Pero, en vez de que veas la parte compasiva de que, coño, esperemos que te recuperes pronto, que no te preocupes, que eso pasa. Ahora, si es un extranjero que es querido en el país y lo hace, pues va a ser como que no te preocupes, papá. Yo siento que por esa parte nosotros somos duros con nosotros mismos, pero no creo que tengamos la culpa de que eso haya, o sea, de cualquier otra cosa, de que eso sea la razón de cualquier otra cosa, porque como latinos nos apoyamos muchísimo. De hecho, las grandes corporaciones, cuando se encuentran dos personas y los dos son latinos, es instantáneo el click y te sientes seguro, te sientes safe, hermano, de alguien que a lo mejor no va a ser tu mentor, pero te va a guiar. Oye, de tus colaboraciones que has tenido, ¿cuál crees que haya sido la parte aguas que ha impulsado a muchos latinos querer seguir en la música para abrirle puertas a la gente en la comunidad americana? En la comunidad americana. Bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? También. ¿Cuál crees que haya sido el punto más cañón? Dijiste, se logró y esto le va a abrir el mundo a muchas personas jóvenes para que hagan lo que quieran. Mira, yo te diría que con Deeplo, con Will I Am, hicimos una canción con el de Black Eyed Peas. ¿Qué más tenemos? Ah, con Akon, hicimos un featuring con la canción de Ana Paola, nada, remix. Pero así de yo decir que vaya a cambiar una sociedad, sea para lo americano o para los latinoamericanos, la canción como la afecta definitivamente por mucho en la mano. Y bueno, tenemos guayna para el largo, por eso este 27 de octubre vas a estar aquí en Monterrey Show Center cantando toto, toto. Ya los boletos están a la venta, una hora y media de show, ¿no? Y ahí estoy entrenando y haciendo cardio porque eso, tú sabes que uno se deshidrata perreando también, ¿verdad? Sí. Hidraron, sí. Ya saben ustedes. Los discos y todo, desplazamiento de discos, vamos a tener que llevar enfermeros, doctores, quiroprásticos. Ahí va a estar todo. Oye, tengo una dinámica para ti. Cuéntamelo. Es bien sencilla. Se llama, ¿qué dirías? Te voy a plantear una situación y te voy a dar opciones. Estas opciones es lo que guayna diría. Ok. Ok. Situación 1. Estás en pleno concierto y llega esa señal de necesito ir al baño. Guayna, ¿qué diría? A. ¿Cómo no me voy a trabar con semejante cosa? B. Ya me tiene grave. C. Tenía el suite para abajo y lo pusiste en NOL. Tenía el suite para abajo y lo pusiste en NOL. Situación 2. Estás de shopping con Lele, se prueba algo muy lindo, se ve espectacular, sale a enseñártelo. Guayna, ¿qué diría? A. Ella tiene nalga y tetita. B. Hace que se me trabe. O C. Sé que usted quiere atención, sé que lo hace con toda la intención. La C. La C. Sí. Última. Situación. Conoces a una señora de 37 en la ciudad de Monterrey. Ajá. Y tu primera expresión sería A. Mi carnal no se me altere, tranquilo. B. Hacemos lo que vayamos a hacer y después te despacho. C. Qué ricas las mexicanas de la capital. Bueno, pero ahí no puedo decir eso porque me abofetea. La opción D. Opción D. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Opción D. Ay, bien. ¿Cómo es? Mi carnal no se me altere, tranquilo, güey. Es que si digo, tenía 37 y parecía de 26. Eso es bueno. Ahí está. Pues con esto nos vamos. Eso es bueno. Gente de Monterrey. Ahí estuvo Guayna. A Kinky. Mira. Pero espérate porque las señoras de Monterrey se enojaron conmigo. ¿Por qué? Porque yo dije que tenía 37 y porque me dice señora si tengo 37. Ah. ¿Cómo les dirías tú? Señorita. Bueno, me olvidó cambiar eso. No se nos enoje. Guapas son. Lindas son y buenas las amas. Son una raza aparte totalmente. La regia. Las amamos. Aparte son muy guapas. Por eso las queremos, las amamos, las adoramos. A mis niños. Las regias. Las amo. Eso es todo. Guayna. Kinky. Para el 97.3. Contexa. Oye, antes de irnos, ¿qué te parece si presentamos una por la tuya? ¿Cuál quieres escuchar? Vamos a presentar... Cumbia de la gente con los ángeles azules. Ok. Pues los dejamos con esto en el 97.3. Chao. Besito. Besito.